¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué haces? ¿Descansando? Ah, relajando. Sí, relajando, sí. Así es mejor. Es un gran lugar para visitar y pasar con amigos, amigas, familia, y saludar a los gentes y disfrutar. A mí me encanta. Muy chévere. Sí, claro. ¿De dónde eres ustedes? ¿De aquí, Cali? Sí. Sí, aquí, Cali. ¿Y tú? Súper. De Boston, Estados Unidos. Justo. Sí. Y qué pena a mí. Español no es perfecto, pero yo puedo comunicar. ¿De dónde? Yo aprendí en la calle. ¿Y qué más? Bien, bien. ¿Y tú? Sí. ¿Sólo se va a quedar aquí o salir por un lugar o descansar? No sabemos todavía. Sí, sí. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? De Boston, Estados Unidos. Ah, New York. Nice. A Brooklyn. Nice. Bacano. Chau, chau. Chau. Los gentes aquí, muy amables. Es muy fácil para... Estoy caminando y hablando con todo el mundo. Así es mejor. ¿Con quién estás aquí? ¿Qué cosa? ¿Con quién estás? ¿Con quiénes ni qué? ¿Salsa? Sí, claro. Voy a caminar aquí, voy para carrera 56, la zona rosa, zona rosa, calle 56, es no cerca, pero es bueno, sí. Pero voy a caminar y voy a encontrar un cáxi. Chau y todo mucho gusto. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú puedes hablar inglés? ¿De dónde eres? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Son gringas? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¡Oh, Estados Unidos! 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 ¡Indiana! ¡Nice, nice! I'm walking around, showing everybody the beautiful parts of Colombia and talking to people and getting people to be more comfortable to come here. You know, in Boston, everybody just runs to Aruba. I'm like, this is more than Aruba. It's more than Bahamas. ¿Me entiendes? No, porque allá la gente siempre pensando Aruba, Aruba, Aruba pero Colombia es muy chimba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú eres Ericaleño? Claro. ¿Y tú también? Sí. ¿Y cómo conoces? Ah, we were working in that summer now. A summer camp. Okay. Those are always a good place. Yeah. I'm here all by myself. Estoy aquí solo. Pero no importa. Estoy con todo el mundo. Cuando estoy en Cali, yo puedo hablar con todo. Hola. Sí, como aquí. Yeah. Es muy fácil para conocer gente. Cuando tú hablas, los entes responden. Y por la monita siempre. ¿Me entiendes, verdad? No, Rachel doesn't speak hate. Es funny. Oh, okay, okay. No, she's smiling, so it looks like... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Everybody's gonna think you understand them. Huh. Chau, mucho gusto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!